No se ven pino a su madre de todas otras Acá se quita de ahí ¿Algo en mitad? ¡Pico, pico, 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 pico! ¿Cómo lo que se va? ¡Atengo! 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 ¡Qué melo! ¡Ay, güey! ¡Pico, compita! ¡Calma! ¡Calma! ¿Dónde está? ¡No lo veo! Aquí están los dos. Uno está bien tocado ¡Atengo, atengo, atengo! ¡Atengo! A ver si el otro no nos va a faltar ¡Pico, atengo! ¡Pico! ¡Pico, atengo! ¡Pico, atengo! ¡Pico, atengo! ¡Pico, atengo! ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Atengo! ¡Atengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Me boté! ¡Te quemo, perro! ¡Suscríbete! ¡Ah, aló qua! ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete! 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 Si, pero hay dos teams ahí ya Al que dejamos vivo y el otro Ay me caí Es una tercera la retirada, no? Te subieron Chiqui que lo voy a matar Matalo, matalo, matalo Eso, eso Ahorita ya no importan las kits, es chiste de matar Está bien tocado ¿Dónde? ¿Pero dónde está? Está ahí, está ahí Está bien tocado Está bien tocado, está bien tocado, estoy Voy, voy ¡No manches! ¡Ah! ¡Vengan a esta fogadita! ¡Vengan a esta fogadita! Espérate, espérate No me entiendo, no te voy a vas a ir porque apenas te estoy tocando Ahí viene, ¿eh? ¡Vamos, quemamos, quemamos! ¡Está muy fuera, afuera! ¡Está dispuesto! Yo no estoy de lo más cerca Yo también Está de lado Recarguen balas, recarguen, recarguen ¿Está ahí arriba? Vamos a ir a ver Me están curando a alguien, ¿eh? ¿A dónde eres? Vamos, antes de que lo cure Voy, 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 voy atrás de ti ¿Me están curando o no están reviviendo? ¿Me están reviviendo? ¿Me están reviviendo? ¡No! ¿Está en el contrazo o no? ¡Ah! ¡Bolito! ¡No! ¡No! ¡Ya, bolito! ¿Estás vinculado cada uno? ¡Eh! oh no una arma ah no hay nada ah no hay nada ah no hay nada ah ah ¡Suscríbete al canal!